Muy buenas, pues en algún punto de la Comunidad de Madrid, que debe ser el único sitio del planeta donde según la izquierda hay COVID. Almudena, ¿qué te parece estas movilizaciones? Tú que te dedicas a estudiar esto de los movimientos de masas, de la utilización de masas, de la utilización de la opinión pública, de la intoxicación, del adoctrinamiento, vamos, de todo el fango. Tú que te dedicas a estudiar este tipo de barros, ¿qué te parece esta coordinación tan maravillosa? Por cierto, déjenme que cuelgue, que explique una maldad, una maldad que es totalmente cierta. Ahora, la primera convocatoria para la manifestación del viernes, que se produjo después de sacar las medidas que había anunciado Isabel Díaz Ayuso, de restricción de movilidad, el primer mensaje en redes sociales, por lo menos el que yo vi, que se lanzó convocándolo, fue, me parece que fue a las 2 de la tarde, 2 del mediodía, es decir, antes de que fuesen comunicadas las medidas. ¿Qué te parece esta coordinación tan maravillosa, en la que saben ya que se van a manifestar contra algo que no saben lo que es? Bueno, es que está clarísimo, estamos en la verdadera campaña de la izquierda contra el gobierno regional de la Comunidad de Madrid. El convocante, además, era Carlos Sánchez Mato, que no hay que olvidar que es este señor, por cierto, que está imputado, creo recordar, por malversación, que fue concejal de Manuela Carmena. Lo que estamos asistiendo es a la forma de hacer política del populismo, del populismo de Podemos, y también del partido de Íñigo Guerrejón, más conocido como Más PlayStation, pues estos dos partidos son los que están agitando a la gente para que salga a la calle. Yo leí, además, que el gran argumento ahora es que no es un confinamiento, sino una lucha de clases, es decir, una memez, pero que lo que pretende es mantener en movimiento a todos sus pequeños movimientos sociales en contra de la presidenta de la Comunidad de Madrid y el PSOE, por supuesto, deja hacer porque le interesa. La buena noticia es que, por lo que hemos visto en las imágenes de lo que se concentró ayer en el sol, pero también lo que hemos visto en otras concentraciones que anteriormente había convocado esta gente que lo único que pretende es dividir a la sociedad española, es que están fracasando y son cuatro y un tambor. Es la única buena noticia, pero no hay que bajar la guardia, es que no van a parar. Son los mismos que intentaron la huelga de los MIR en Madrid. Son los mismos que tienen al señor presidente del sindicato Amitz, que es un señor que es médico, ayer estaba en la sexta noche repartiendo moralina, pues que la gente sepa que este señor liberado sindical no fue a trabajar durante la pandemia. Pero luego da lecciones de moral a los que sí estuvieron en primera línea y a los que estuvieron partiéndose la cara como Isabel Díaz Ayuso durante la crisis. Es en lo que están. Gómez Perpiñal lo ha expresado clarísimamente cuando haya convocado una mesa para presentar una moción de censura. Su única finalidad no es proteger a la gente en una pandemia. Su finalidad no es ayudar a que la gente esté mejor. Su finalidad es echar al Partido Popular del gobierno de la Comunidad de Madrid, donde lleva 25 años. Y como sigan así, con declaraciones como la que acabas de poner de Isa Serra van a seguir el Partido Popular, seguro otros 25 años más, porque a nadie le gustan los sembradores de odio. Déjame que te pregunte una cosa, Almudena, sobre el tema de los médicos, porque a mí me llama mucho la atención. En España tuvo que acabar remitiéndole una carta a Pedro Sánchez hasta la Asociación Médica Mundial por tener a los médicos sin mascarilla, sin protección, sin EPIs, con unas batas reutilizadas que no estaban pensadas para el COVID. Todas las mareas estas de batas blancas, etc. Es decir, cuidado, no los sanitarios que se dedican a hacer lo que tienen que hacer y que además les estaremos eternamente agradecidos, sino ese factor político, que yo no sé si estaba o no estaba, a lo mejor también estuvo, me da olímpicamente lo mismo, porque efectivamente ha pretendido utilizar esto para sus fines, en lo que llevan desde la época de Esperanza Aguirre que yo recuerde. Estas mareas, en aquel momento, cuando resulta que consiguieron que el 14% de la población sanitaria estuviese contagiada, cuando consiguieron tener bajas por todas partes, no ellos, sino que lo consiguió el gobierno por no darles el material, cuando ellos tenían que estar viendo cómo morían sus compañeros sin ni tan siquiera tener test PCR para todos, ahí esta gente, estas mareas, no barajó bajo ningún concepto ni valoró el hacer una movilización. Ahora en Madrid, sí, lo voy a repetir desde la quinta vez o la sexta que lo he repetido en este programa, la tasa de mortalidad más baja de todas las comunidades españolas la tiene por coronavirus en la segunda ola en estos momentos la Comunidad de Madrid. Pero todas las movilizaciones son aquí. Cuando se les mueren sus compañeros son tan valientes y tan aguerridos y tan majos y tan simpáticos que no barajan ni la más mínima movilización ni crítica y cuando estamos en estos momentos en una hit prop de derrocar a Isabel Díaz Ayuso salen todos corriendo. Hombre, por supuesto, porque hay que, bueno, el primer dato es que de los 63 liberados sindicales que tiene el sindicato AMITS, solo una, y digo una porque fue una mujer, se incorporó a trabajar en los peores momentos de la pandemia. Estos son las mareas. Es que no están a ayudar a la gente, están a hacer política y a hacer política de tierra quemada, totalmente destructiva. Te puedo poner otro ejemplo. La coportavoz de MassPlayStation en la Asamblea de Madrid que se llama Mónica García es una anestesista que el otro día en una comisión en la Asamblea como el que ya estáis en OK Diario llegó a sacar un mapa falso para distorsionar la información que reciben los ciudadanos. Almudena, corrígeme, corrígeme porque yo la información que tenía, corrígeme si estoy equivocado, es que esta persona abandonó la dedicación médica en el año 15. Lo digo porque yo el otro día la escuchaba y habla siempre en primera persona. Nosotros los médicos porque nosotros nos hemos enfrentado. Oiga, ¿usted se habrá enfrentado desde dónde? Desde el escaño. Digo, ¿eh? No sé, a lo mejor estoy equivocado y sí que ha convalidado de alguna manera. Explícamelo. Pero claro, yo la he escuchado hablar en primera persona y digo, perdone, heroicidades las justas usted. Ellos sí, usted no. Pues Mónica García es médico anestesista en el 12 de octubre. Yo creo que aún está en ejercicio, pero sí te puedo decir que durante la pandemia esta mujer llegó a decir que se sabía lo que iba a pasar el 8 de marzo, vamos, que eran conscientes, que era un infectódromo y que eligió ella siendo médico. ¿Eligió alertar a la población o pedir a las asociaciones afines a Podemos, al PSOE o a Más Madrid suspender la manifestación? No, ella se fue a la manifestación. Es que estamos ante un personaje que cuando tiene que elegir entre el ejercicio de la profesión médica y la política no tiene la menor duda, se pone al frente de la política. Además, sus declaraciones, esta es una de las señoras que durante la pandemia distribuyó el bulo de que la Comunidad de Madrid tenía cerrado por deporte la Torre 4 del Hospital Reina Sofía a sabiendas de que no se podía abrir porque estaba en obras. Es que es todo lo mismo, es la campaña de Giproc. Estamos ante un Podemos y un Más Madrid que van perdiendo en votos, están en caída libre y que lo que necesitan es recuperar poder y tocar bola. Con lo cual, lo que quieren es una moción de censura a Isabel Díaz Ayuso como sea. Y es en lo que están trabajando. A mí, como me preocupan mis vecinos, mi familia, mis amigos, yo de verdad a esta gente es que no le haría ni caso. Ayer se me abrían las carnes viendo al presidente de Amitz, el señor Esquerra, hablando en la sexta noche, criticando a todo el mundo y dando lecciones de moral cuando es un médico que en el peor momento de la pandemia no se puso la bata. Solo se ha dedicado a hacer política y así es esta gente. Y lo que tiene que tener muy claro esta gente es que estamos, como siempre, como llevamos 25 años con una campaña de la izquierda que quiere echar como sea del gobierno al Partido Popular. No lo van a conseguir, Carlos. Bueno, Almudena, que te veo con ánimos. Me alegro mucho, la verdad. Un beso muy fuerte. Un beso.